¿Qué tal, mi gente? Bueno, el otro día saqué un vídeo que decía reencuentro bomba entre Rocío Flores y Olga Moreno. Sabéis que yo este tipo de cosas no las hago por dinero, sino porque tengo la información. Y bueno, me cayó la del pulpo de forma privada. Me cayó la del pulpo de forma privada por varias partes, ¿vale? Y bueno, me gustaría que esas personas, esas personas, que ahora lo vamos a ver, como reconoce Marta Riesco, Enrique, llámese en los comentarios, ¿te vas a creer a Marta Riesco? Hombre, hay cosas que me creo, cosas que no, cosas que habrá maquillado. Pero reencuentro entre, que a mí ya me costaba por otro lado, reencuentro entre Rocío Flores y Olga Moreno, ha habido, lo dice Marta Riesco, y me lo decía otra persona, que evidentemente pues era del entorno, ¿vale? Dicho esto, sí que me gustaría que cuando viéramos esto y tal, las personas que se dirigieron de forma privada, yo no necesito que sea de forma pública, que de forma privada, al igual que decía un poco más como que estoy haciendo, como que es por dinero, como que es por tal, e incluso se me forzó a decir mi fuente, no hay ningún problema, que vengan y me pidan disculpas, de forma privada, yo no necesito protagonismo, ni que nadie desde sus respectivos lugares hagan de esto un show. Yo que me pidan disculpas de forma privada, me conformo, pero me parece lamentable que yo llevase razón y se me acusara, de forma privada, es verdad, de que yo me estaba inventando eso, cuando incluso le demostré, le tuve que dar mi fuente, cuando no tenía por qué, no tenía por qué, pero bueno, mi gente, vamos a ver lo que dice Marta Riesco, que deja las claras, y si me lo creo, me podéis poner lo que queráis en comentarios, me creo exactamente que Rocío Flores haya estado con Olga y me parece estupendo que tomen la relación, me parece estupendo, y si lo quieres desmentir, Rocío Flores y Olga, que lo desmientan, que son las personas aludidas, que dudo mucho que lo hagan porque yo creo que esto es verdad, ¿vale? A no ser que quieran darle la lata y desmentir a Marta Riesco por desmentirla, pero me parece que sería algo absurdo si yo, a ver, se intuía que tarde o temprano iban a volver, y yo me alegro muchísimo porque se tienen mucho cariño, son como madre e hija, y yo sí me creo, y además no estamos hablando, no, Enrique, pero eso fue hace, no, 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 es que esto estamos hablando del cumpleaños de Marta, fue escasamente dos días creo antes de romper la relación, que no estamos hablando de hace un año ni nada de eso, o sea, que esto es totalmente reciente, así que bueno, estemos atentos, por favor. O no entiendo en qué parte estáis diciendo que es muy sucio lo que yo he hecho al exponer lo que me ha ocurrido, o sea, lo que me ha ocurrido es tal cual, y si no, que coja Antonio David y diga que miento. Sí, pero tal cual, por ejemplo, con Rocío Flores... Y diga que mientas. Pero de Rocío Flores no sabemos qué es lo que te ha hecho para que tú estés así con ella. Claro, porque no lo he contado. Lo que yo estoy contando es una cosa, y Marta aquí lo que está diciendo ahora mismo es otra, pero lo va a decir ahora, ¿vale?, que cenaron juntas. Evidentemente yo no estoy de acuerdo en nada de lo que dice Marta Risco, en el sentido de que yo creo que hay que ser real. De hecho, lo que yo estoy pidiendo a las personas que se refirieron a mí, no las estoy nombrando porque me parece una deslealtad. Yo creo que lo que hablamos en privado se queda en privado. Entonces, por eso digo que no necesito que se haga nada público, que se me pida disculpas de forma anónima, privada, digamoslo así, de forma privada. Y yo no tengo ningún problema, pero oye, te hemos pillado con el carrito del helado. No lo he contado, pero no lo voy a contar. Pero vuelvo a repetir, vuelvo a repetir. No lo voy a contar, pero lo vuelvo a decir. Rocío Flores tiene el 90% de la culpa de mi ruptura con Antonio David. Sí, pero como una hija... Bueno, por comentar esto, el que no haya visto mis directos anteriores, para mí la persona que tiene la culpa nunca puede ser una tercera persona. Ella no está en la relación. Es decir, si Rocío Flores le dice, o elige entre ella o yo, evidentemente el padre va a elegir a su hija. Primer punto. Segundo punto. La decisión en tal caso se la tiene que decir a Antonio David. Esa decisión se la tiene que... O sea, esa decisión la toma Antonio David y esa se la tiene que acarrear a Antonio David, pero no a la hija. Entonces yo ahí creo que Marta Riesco se confunde en meter a terceras personas. La decisión la toma Antonio David. Que sí, auspiciada un poquito por... O presionada por la hija. Puede ser, no digo que no. También habrá que ver si eso es así o no. Esta parte me la puedo creer a media. Yo creo que la adorna. Yo creo que Marta Riesco realmente... Lo que la hija le dijo fue, oye, papá, a partir de ahora yo no quiero que coincidamos los tres. Puede ser que le dijera eso, pero hasta ese punto de ella o yo, dudo mucho que Rocío Flores le haya dicho eso, sinceramente. Yo creo que sería algo más intermedio, en plan, oye, papá, mientras que estés con ella, conmigo no vas a estar. No vamos a estar nunca los tres juntos, que lo sepa. Ya a partir de ahora he tomado la decisión que los tres juntos. Y él diría, ostras, pues esto cambia mi vida. Es decir, si no podemos estar todos juntos, yo no voy a estar amargado quedando con una, luego quedando con mi hija, luego quedando con Marta, luego quedando con mi hija. O sea, me va a hacer la vida un poco difícil. Pues paso, ¿no? ¿Cómo puede tener la...? Existo. Según cuenta Marta, yo creo que no es así y mi teoría sería un poco más esa, ¿no? La culpa al 90% de lo que te haya pasado con Antonia B. O sea, la ha metido en la relación, la ha pedido a su padre que no esté contigo, ha metido en mierda... Y ha pedido a su padre muchas cosas, me ha dejado mal en muchísimos momentos y la última fue que mientras a ella le estaban operando las tetas... Bueno, de hecho no hace falta que comente, ¿no? Lo comenté ayer en directo, me parece lamentable que tenga que sacar cosas privadas. O sea, cuando tú haces algo por alguien, por cariño a tu pareja y a su hija, tú lo haces con de corazón. Tú no puedes ahora reclamarle nada. O sea, si tú ahora lo que no puedes hacer es decirle... No, es que te dejé la casa, no es que te dejé que te quedaras allí, ¿no? Y luego vas y te vas. No, en fin, no. Eso creo que ha estado muy feo y aquí, gracias a eso, es verdad que suelta la bomba, ¿no? Que han estado cenando juntas Olga y Rocío Flores. Con lo cual, mi fuente no estaba muy desinformada y al final parece ser que eso se está haciendo de forma, evidentemente, no pública. Pues porque quedan y tal, se ven en la casa como para ver a la hermana, me imagino, ¿eh? Porque si hubiera sido un restaurante seguramente los hubieran pillado. Pero cenarán juntas seguramente la casa que era conyugal, en la que vive Olga y la pequeña. Y me imagino que así habrá sido, ¿no? Quedé con sus hijos, con los hijos de Antonio David, con David y Lola, en Málaga. Y ella vino a mi piso con su padre a operarse de las tetas. Además lo dice con Inquino, lo de las tetas. Vamos a ver, si tú quieres operarte, ahorra, déjate de tantos masajitos, ahorra y ponte. Pero es que lo dice como si fuera algo malo. Cuidando a los hermanos, y cuando ella volvió, dijo que no venía a mi cumpleaños. Pero se acababa de operar, ¿no? No, es que quedó con Olga. Antonio David. Rocío. Rocío, la misma a la que yo le dejé mi piso de Madrid para que se operara las tetas y Antonio David me dejó sola con los hermanos de Rocío. Tanto con David como con Lola. Y yo los llevé al colegio, etc, 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 mientras ella se operaba las tetas y dormía en mi casa. Ya van 3 veces lo de las tetas, qué pesada, ¿eh? Cuando ella vuelve a Málaga, yo la invito a mi cumpleaños y ella dice que no va a ir a mi cumpleaños. Pero no va a mi cumpleaños, pero ese día sí va a comer con Olga. Bueno, insisto, sé que me vais a decir, sé que me vais a decir, Enrique cómo te lo crees, Enrique por qué te lo crees, que es una mentirosa. Yo os digo una cosa, Marta tergiversará alguna cosa a su antojo, es decir, que haya pasado algo de una manera y, bueno, la adorne, ¿vale? Pero ya lo dije ayer y lo vuelvo a repetir hoy, el 80% de las cosas que contó ayer, yo sinceramente me las creo. Evidentemente, lo que me parece feo son las deslealtades que le ha hecho Antonio David, la deslealtad también de contar que, bueno, se acostaron tres días, o sea, una serie de cosas que creo que debería haber quedado en la intimidad. Y al final, pues, evidentemente, pues, creo que le perdieron tanto el fondo como el hecho de contarlo. El fondo es el hecho de contarlo y yo creo que no debería haber contado cosas privadas. Yo creo que eso se debería haber quedado en el ámbito de lo que es una expareja, la lealtad, ¿no? Otra cosa es que tú me dijeras, Antonio, te había contado X públicamente, yo tengo que contar X públicamente y defenderme y contar mi versión. Pero si Antonio David no ha contado nada y tú eres la que larga, ¿vale? No, pero es que no necesito, y hace una frase muy parecida a Rocio Contalavera para ser viva. Es que necesito, esto fue en las historias de Instagram, es que necesito contarlo para seguir. Te faltó decir viva. Cago en la mar. Es verdad que luego dijo que no tiene nada que ver con Rocio Carrasco, he de reconocer que dijo eso, que no tengo nada que ver con Rocio Carrasco, no pienso nada en favor de Rocio Carrasco, sigo pensando que Rocio Carrasco miente en todo, que tal que y cual. Bueno, habló del ángel la manga, que sigue en sus trece con que tiene un ángel la manga, que esto con lo otro, en fin. Bueno, y hasta aquí os puedo contar. Yo, sinceramente, lamentable cada día que pasa en YouTube y me voy encontrando con personas así, pero bueno, al final las voy conociendo, que por privado ahí como que has hecho un vídeo como para ganar visitas, que poco más que te quiere desmentir. Venga, venga. Y al final sale Marta y corrobora mi información, ¿no? Pues nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.